Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un resumen del manual del conductor. Segunda parte del capítulo 2, Proceso, Infracciones y Sanciones. Vamos a iniciar. Categoría A, acumulación de 6 puntos según el artículo 143, a quien conduzca bajo influencia de bebidas alcohólicas. Al conductor que circule a una velocidad superior a 120 km por hora. Conductor con suspensión de licencia por infracciones, adelantar en curva, intersección, cruce de ferrocarril, puente, túnel, pasos a desnivel, espaldón o costado derecho. Invadir carril adjunto separado por línea de barrera, es decir, doble línea amarilla. Girar en U o girar a la izquierda en zona prohibida. Categoría B, acumulación de 4 puntos, artículo 144. Al conductor que permita que niños menores de 12 años viajen sin dispositivo especial de seguridad. Al conductor de materiales peligrosos que viole requisitos de circulación. Al chofer de moto que transporte menores de 5 años. Y respeto a la señal de alto. Y respeto a la señal roja del semáforo. Circular con placas ajenas, alteradas o falsas. A quien circule a 40 km por hora por encima del límite permitido. Categoría C, sin acumulación de puntos, artículo 145. Conducir camión de carga en zonas no autorizadas. A quien circule con exceso de carga. Conducir vehículos modificados no autorizados. Al propietario del vehículo que lo ponga circular sin los dispositivos reflectivos exigidos. Circular sin las luces encendidas de 6 p.m. a 6 a.m. Al chofer de grúa o plataforma que viole disposiciones para circular. A quien adelante aprovechándose de maniobras de vehículos de emergencia. Circular por las aceras. Al conductor que adelante vehículos detenidos frente a zona de paso para peatones. Hablar con el celular sin dispositivo mano libre. Conducir sin tener licencia o permiso temporal de aprendizaje. Categoría C, sin acumulación de puntos, retiro temporal del vehículo. A quien. Al que conduzca sin cinturón de seguridad. Al conductor que permita que los acompañantes no utilicen el cinturón de seguridad. Al conductor de moto o pici moto que no utilice el casco de seguridad. Al conductor que circule a más de 30 km por hora sobre el límite máximo establecido. Categoría D, sin acumulación de puntos, artículo 146. Al propietario del vehículo que sea puesto en circulación con dispositivos que permita burlar o anular los aparatos de vigilancia de la policía de tránsito. Al conductor que irrespete las señales de tránsito fijas, verticales u horizontales. Al conductor que irrespete prioridades de paso. Al conductor que incumpla indicaciones de circulación en rotonda. Al conductor que incumpla señalamiento de maniobras. Al conductor que incumpla normas de uso de luces. Al conductor que circule sin vestimenta reflectiva en vehículos tipo moto y bicimoto. Al conductor que infrinja prohibiciones para la circulación de vehículos. Al conductor que infrinja normas de estacionamiento. A quien circule con vehículos automotores en las playas. Al ciclista que circule por vías públicas cuya velocidad autorizada sea igual o mayor a 80 km por hora. Al propietario de vehículo que sea puesto en circulación sin estar al día con el pago de derechos de circulación, es decir, marchamos, y seguro obligatorio de vehículos contra terceros. Finalmente, categoría E, sin acumulación de puntos. Artículo 147. Al conductor que se sujete de otro vehículo en marcha. Al conductor que infrinja las normas de adelantamiento establecidas. Al conductor que no ceda el paso a peatones en los sitios que el señalamiento viable indique. A quien conduzca con licencia o permiso temporal de aprendizaje vencido. Al conductor que vada el pago de las tasas de peaje o que no presente el comprobante de pago cuando la autoridad de pago lo solicite. Al conductor que infrinja disposiciones relativas a restricción vehicular. Al conductor que cause congestionamiento vial al reducir la velocidad para observar un accidente o cualquier otro evento. Esto son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.